Muy buenos días, jueves 3 de septiembre de 2020. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, que es la bolsa que ya cerraron. Los mercados cerraron mixtos. El Shanghai Composite de China bajó un 0,58 y el Hang Seng de Hong Kong también bajó un 0,45. Mientras el Cospi de Seúl subió un 1,58 y el Nikkei de Japón subió un 0,94. Ya se conocieron los PMIs de Asia, que muestran estabilidad en la zona de expansión en China y de contracción en Japón. En China, el PMI de servicios Caichin de agosto se ubicó en 54 puntos y el PMI compuesto en 55,1. En Japón, el PMI de servicios de agosto se ubicó en 45,1 en línea con el preliminar y el PMI compuesto en 45,2. Es decir, vemos que en China los PMI, tanto de servicio como compuesto, por sobre los 50 puntos, lo que indica expansión. Mientras en Japón, por debajo de los 50 puntos, por lo tanto indica contracción de su economía todavía. A pesar de los buenos PMI en China, las acciones cerraron a la baja, lideradas por acciones de empresas de consumo, mientras las tensiones entre China y Estados Unidos afectaron las expectativas, desvaneciendo entonces el efecto positivo de los datos del PMI del sector servicios. En Europa, por segunda jornada consecutiva, las bolsas están registrando alzas, con el DAX de Alemania subiendo un 0,9, el CAC de París un 1,57 y el IBEX de Madrid marcando más 1,54. En Europa también se publicaron PMI de servicios y compuestos de agosto. En la Eurozona, el PMI de servicios final 50,5 y el PMI compuesto datos final 51,9. Por países, la mayor economía de Europa, es decir, Alemania, el PMI de servicios 52,5 y el PMI compuesto 54,4. Los demás países de la Eurozona, España, Francia, Italia, registraron PMI que estuvieron por debajo de los datos previos. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, NACDA y S&P positivos 0,07, 1,09 y 0,4% respectivamente. También se publica en PMI de Estados Unidos, donde servicios se espera 54,7 y en compuestos, el preliminar fue también 54,7 y también se publica el ISM del mismo mes, 57 puntos esperados. También se conocerá en Estados Unidos el déficit comercial de julio, que se ampliaría hasta 58 mil millones versus los 50 mil 700 millones anterior. Y también las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, que serían 950 mil versus 1 millón 6 mil anterior. En cuanto a materias primas, el cobre baja de la barrera de los 3 dólares la libra, cayendo a 2,98, 38 dólares la libra, lo cual es una mala noticia para Chile y debería empujar el tipo de cambio al alza. Por su parte, el petróleo Brenca, un 2,21 a 43,5 dólares el barril y el WTI lo hace en menos 2,22 a 40,59 dólares el barril. Muy buenos días, gracias.